Saludos, les habla el pastor Héctor Barrero. De un momento a otro, todos estamos conectados por Internet. Leemos las noticias, hablamos con familiares y amigos, nos unimos a grupos de la iglesia, investigamos, trabajamos, consultamos al médico, todo por Internet. Los libros se están quedando a un lado. Disponemos de WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, Skype, Zoom, Google Meetings y quién sabe cuántas más posibilidades de comunicación por Internet. Por esos mismos medios nos llega una cantidad inmensa, abrumadora de información que muchas veces ni siquiera alcanzamos a ver. Una buena parte se trata de información correcta, pero otra considerable parte se trata de información de personas mal informadas o con creencias absurdas, con opiniones políticas y religiosas parcializadas, información francamente mentirosa, malintencionada, agresiva, insultante. Hay cinco cosas que podemos hacer para verificar noticias. Primero, tómese un minuto y piense. No crea la noticia ni comparta el texto de inmediato. Si le causó una reacción emocional muy grande, desconfíe. Las noticias inventadas se hacen para causar grandes sorpresas. Desarroye el hábito de investigar y confirmar. Cuando una noticia es cierta, es más probable que cite fuentes, que incluya enlaces, que cite documentos oficiales, es decir, es transparente. Desconfíe de teorías, de complots e información supuestamente secreta. En su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Berea, en Macedonia, y dice Hechos 17 que los judíos allí eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo les enseñaba era cierto. Y muchos se convirtieron y llegaron a creer en Cristo, pero muchos otros, en las ciudades donde iba Pablo, se aferraban a sus tradiciones, a sus ritos y convicciones, no investigaban, no estudiaban las Escrituras, y se dejaban arrastrar por los celos y las mentiras de sus líderes. En primera de Juan 4, el apóstol escribe, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus y son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En nuestros días, y como cristianos, es importante que estudiemos, indaguemos y comprobemos las cosas que recibimos, para constatar si son verdaderas, para no dejarnos arrastrar por enseñanzas falsas. Soy el pastor Héctor Barrero. Visítenos en Facebook, Comunión de Gracia Internacional Bogotá.